Bienvenidos a un nuevo video. Durante un largo periodo de la historia, las pelucas estuvieron de moda. Aunque todavía las usan muchas personas de todos los géneros y profesiones, ya han pasado de moda para el empresario o burócrata promedio. Hace solo 100 años, la peluca era un atuendo imprescindible para hombres ricos y poderosos. En este video, Estilocracia te cuenta un poco sobre esta curiosa prenda. Propósito de las pelucas. Desde su origen, las pelucas fueron diseñadas para ser funcionales y de moda. En el antiguo Egipto, las pelucas fueron diseñadas para proteger la cabeza del sol. Pero la instancia reciente fue que su uso era encubrir la pésima higiene en la sociedad europea, antes de la revolución. En los años 1500, cuando la higiene era relativamente pobre, las pelucas estaban hechas principalmente de pelo de animales, generalmente de cabra o caballo. Lo que significaba que tenían un olor distintivo a corral y eran propensas a la peste. A medida que las personas se mudaban a las grandes áreas urbanas en Inglaterra y Francia, la higiene no fue un asunto de interés. Muchos niños, por ejemplo, estaban llenos de piojos y el agua que hoy corre por las tuberías no existía. Enfermedades. Para 1580, la sífilis se había convertido en la peor epidemia que golpeó a Europa desde la peste negra. Sin antibióticos, las víctimas enfrentaron la peor parte de la enfermedad. Llagas abiertas, erupciones cutáneas, ceguera, demencia y pérdida de cabello. El cabello largo era un símbolo de moda y una cabeza calva era motivo de vergüenza. Y así, el brote de sífilis provocó un aumento en la fabricación de pelucas. Las víctimas ocultaron su calvicie y llagas, con pelucas hechas de caballo, cabra o cabello humano. También estaban recubiertos con polvo, perfumados con lavanda o naranja, para ocultar cualquier aroma extraño. Aunque comunes, las pelucas no eran exactamente elegantes, eran solo una vergonzosa necesidad. Eso cambió en 1655, cuando el rey de Francia comenzó a perder el pelo, símbolo de estatus. Luis XIV tenía solo 17 años cuando su cabello comenzó a disminuir. Preocupado por su reputación, Luis contrató a 48 fabricantes de pelucas para salvar su imagen. Cinco años después, el rey de Inglaterra, primo de Luis, Carlos II, hizo lo mismo con su cabello. Los cortesanos y otros aristócratas imitaron de inmediato el look de los dos reyes. Llevaban pelucas y el estilo llegó a la clase media alta. Así nació una nueva moda en Europa. El costo de las pelucas aumentó y se volvieron un símbolo de riqueza. Una peluca costaba alrededor de 25 chelines. El pago de una semana para un londinense común en aquella época. Las pelucas siguieron siendo muy prácticas cuando los piojos estaban en todas partes. Para eliminar este problema, las personas se colocaban una peluca después de afeitarse. Una peluca era un método mucho más fácil que tratar de eliminar los piojos. Solo para hombres. Vale la pena señalar que las pelucas durante este tiempo eran menos usadas por las mujeres, aunque muchas solo usaban lo que básicamente eran extensiones. Las pelucas eran principalmente para los hombres, pues la calvicie era una preocupación mucho mayor. A fines del siglo XVIII, la tendencia estaba desapareciendo. Los ciudadanos franceses expulsaron la peluca durante la Revolución. Y los británicos dejaron de usar pelucas después de que William Pitt impuso un impuesto sobre el polvo para el cabello en 1795. Es cierto que los hombres ya casi no usan pelucas. Incluso hay artículos sobre el atractivo de los hombres calvos. Pero no podemos negar que las pelucas fueron y siguen siendo útiles. Sirven para muchos propósitos. Las pelucas pueden ser un gran impulso de confianza para los sobrevivientes de cáncer. Pueden ayudar a algunas mujeres trans a sentirse más seguras. En el teatro, el cine o la ópera no deben faltar. ¿Qué te pareció este video? ¿Has utilizado alguna vez una peluca? Escríbelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.